Edson, platícanos, ¿dónde estás y qué estás viendo por allá? ¿Qué tal compañera Marimar? Buenos días, me encuentro en el boulevard Díaz Ordaz en el municipio de Santa Catarina, en donde, bueno, el día de ayer recordarán que hicimos el aviso de que se estaba desprendiendo algunos pedazos de este puente elevado que se dirige de Poniente a Oriente, hacia el municipio de Monterrey, y bueno, el día de ayer mismo, por la tarde-noche, iniciaron las labores de mantenimiento. El municipio tuvo que cerrar dos de los carriles, siendo este el central y el izquierdo, la lateral izquierda, para hacer los trabajos correspondientes. De acuerdo a la información, se tuvieron que cerrar estos dos carriles para poder romper la calle, hacer un colado correcto y así tratar de rehabilitar lo más pronto posible esta importante puente que ya lleva causando problemas desde el mes de agosto, ya vamos a terminar septiembre, y va a entrar octubre y parece que simplemente no se detiene. Vemos cómo cerca de las 6.18, 6.19 de la mañana, pues ya es un congestionamiento importante de vehículos que se dirigen hacia sus actividades diarias. El llamado, compañeros, y pues a la audiencia es que a quienes vayan ya a salir de sus casas para ir a trabajar, ir a la escuela, lo hagan con anticipación, con prudencia, y van a usar, bueno, esta importante avenida, este importante cruce, pues vemos que ya se empiezan a acumular los vehículos, compañeros. Todo parece indicar que fue una grieta la que pudo ocasionar el desprendimiento de esas piedras que estuvieron cayendo hacia lo que es la parte inferior de este paso del nivel y que, pues bueno, están rellenándole, por decirlo así, ¿no, Edson? Bueno, así es, como mencionaba, se tuvo que romper la calle porque ya había una fisura importante en ese lugar. Se rompieron dos de los carriles para hacer el colado, el vaciado correcto de concreto para, bueno, rehabilitar. Así es, el relleno de la calle para poder volver a abrirla, habilitarla, y que se estén los tres carriles de nuevo en normalidad. Y esto definitivamente es a causa de las fuertes lluvias que hemos padecido estos últimos meses y, pues, es por la humedad y por todos los movimientos de la tierra, ¿verdad?, que sucede esto. Claro, la falta de mantenimiento, la humedad, el constante uso, porque, bueno, como menciono, esta es la avenida principal de salida. Por aquí atraviesan no solamente vehículos de Santa Catarina, también de García, algunos transportes de carga pesada provenientes de la carretera Saltillo y, bueno, esto solamente hace, bueno, un daño considerable y la falta de mantenimiento desemboca en estos problemas.